Vamos a ver, se va a placer a practicar y gasta dinero, y gasta plata y con ti yo voy al médico hermano a hacer unos análisis me dice, tiene que hacerte cuatro análisis y cada análisis cuesta 7 mil pesos cuando me digo, ven acá, yo voy a calcular 7 más 7 es 14 y 14 más 14 es 28 y dice, ven acá, este es el número perfecto este es el número del loco el loco come la ciudad y nada le hace daño el loco le pide en piedra y nada le hace daño el loco se moja y nada le hace daño cuando salí medio arrojado desde el hospital me dice, mi esposa, ¿qué pasó? le digo, vámonos al supermercado cuando me voy al supermercado, agarra la tienda comienza a comprar marisco, comienza a comprar pollo comienza a comprar arroz y me dice, ¿qué es esto? le dice, ¿saben qué lo que pasa? es que el diablo a mí no me manda cuando él quiera yo me voy de esta tierra cuando el cielo le termine lo que yo voy a hacer en el hospital lo voy a hacer en mi casa cuando la masaya y la sol y la palabra de gloria y la palabra de gloria hacia atrás